Hoy tenemos aquí una pareja de amigos nuestros, Hugo y Jersey, ¿cómo están? Pastor, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Gracias, Pastor. Esto me hace recordar algunos tiempos atrás cuando nos reuníamos a platicar así y nos enseñabas mucho. El primer episodio que vamos a tocar es Hombres de poca fe. ¿Cómo afectó esto a Jesús en algún momento? Y te cedo la palabra, Hugo. Bueno, vamos a tomar como referencia Mateo capítulo 8, verso 23. Dice acá, Y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo pensás que fue esa expresión de Jesús cuando les dice Hombres de poca fe? ¿Está molesto o lo dijo muy? ¿Por qué? ¿Hombres de poca fe, tranquilos? ¿Cómo fue realmente? Bueno, para empezar, creo que les gritó. Porque la tempestad no te deja oír. Sí, no puedes hablar suavecito. No, tenés que subirle el volumen al cuento ese porque se saca. Y más, todo el movimiento y aquel relajo. Las solas, todo el rollo, ¿verdad? Yo creo que les dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Yo pienso que fue así, fue un, es que aquí es un poco, bueno, como dijimos que las series nunca me imaginé a Jesús así, ¿verdad? Yo pienso que, aunque Jesús pues obviamente hace el milagro acá, por dentro creo que no dejó de molestarle un poco eso y preocuparle. Veo una asociación aquí, temor, falta de fe. ¿Por qué temen Hombres de poca fe? Usan tan poco su fe que permite el temor. Para mí, si yo hubiese estado en esa barca, sí es difícil ver que Jesús está durmiendo mientras estamos batallando allá afuera. Y yo no veo, desde mi lógica humana, mala el decirle al Señor, no ves que perecemos, haz algo, ayúdanos o me doy a entender. Claro que sí, yo tampoco lo habría, yo también lo hubiera despertado, porque es que es tan fácil estar aquí leyendo, ¿verdad? Sí, estar ahí en ese momento. Tal vez hubiera dicho, Jesús, ¿qué hacemos? ¿O qué hay que hacer? Pienso yo que tal vez esa era la pregunta que Él estaba esperando, o ¿qué hacemos? Decirnos qué hacer ahora, o alguna indicación. Fíjate que esa... Pero en ese momento, ¿verdad? La angustia era el terror, no digamos temor, terror. Para esa propuesta que estás haciendo, Gersi, no la había oído nunca. Qué buena. Quizás interpretaron el sueño de Jesús como un desinterés a lo que está pasando. ¿No ves que perecemos? Y Jesús le hubiera dicho, no. Eso lo miran ustedes, yo no veo que van a perecer. Yo no veo que ustedes van a morir en esto. Pero ellos sentían que se iban a morir en eso. Entonces, esa fe, emociones, se revuelve ahí. Obviamente, con Jesús, todo era una escuela, pues. Todo era una escuela, ¿verdad? Y mientras lo vas conociendo, sabes que no te va a dejar morir en estas, pues, ¿verdad? Que no te va a abandonar y que va a tomar control de todo. ¿Verdad? Sin embargo, de nuevo, la pregunta que Jesús hizo es, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, yo quiero plantear algo aquí, ustedes lo desarrollan. Toda la tormenta se desarrolla, ¿verdad? Jesús está dormido. Y todo apunta a un solo punto. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Voy a avanzar, que ahí nos quedan pocos minutos ya. En Mateo capítulo 17, verso 14, dice. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Creer es poder. ¿Verdad? Es poder hacer algo. Respondiendo, Jesús dijo. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Uniendo las dos primeras tormentas, ¿verdad? Él terminó, Jesús terminó resolviendo el problema de la tormenta. Eso fue un problema. Le llegó del puro, ahí sí que del aire. En el segundo caso, cuando Pedro camina, Jesús termina resolviendo la iniciativa de Pedro. Mateo 8, Mateo 14. Cuando llega Mateo 17, ya lo sacaron de onda. Por eso, nunca me imaginé a Jesús así. Aquí Jesús, y hasta pienso que no he enojado, pero tampoco está brincando de la felicidad. Y aquí está diciendo, mira, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Lo que quiero decir aquí para ir cerrando el discipulado es, hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Y cosas que a Jesús le toca hacer. Jesús nos salva cuando ya no podemos, pero no quiere decir que no podamos. Pero no podemos fuera de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Hacer, ¿verdad? Pero esa escritura como tal de Jesús ahí no se aplica a esto. Porque si la agarramos absoluta como tal, entonces que Jesús agató. ¿Verdad? Yo me voy a lanzar a caminar en el mar, pero que Jesús me cargue. Ahí no fue así. Ahí literalmente Él caminó. ¿Verdad? Yo me voy a lanzar a la pesca y si viene una tormenta, que Jesús se aparezca y me la calme. Ahí porque estaba dormido y ahí lo tenían metido, pero Él esperaba que eso lo resolvieran. Quiere decir que Jesús viene a darnos la fe, a enseñarnos cómo usarla para que nosotros glorifiquemos a su mismo Padre, que es nuestro Padre, haciendo que las cosas que nos dio funcionen mediante la fe que también nos dio. Padre, te damos gracias por la fe que nos has dado. Gracias por huijerse acá, que nos han enseñado de una manera maravillosa como Pedro. En aquella barca primero pidieron todos que les calmara la tempestad. Después no pidieron eso, pidieron caminar, pidió caminar en medio de ella y por fin creemos que aprendió por la fe. Así nosotros también en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. ¡Gracias! ¡Gracias!